Y con la llegada del buen tiempo comienza la llegada de inmigrantes. Mientras se sigue buscando a estos inmigrantes, estos son los que se han rescatado, mientras se sigue buscando a 149 que pretendían llegar a Italia desde Libia, hoy a la costa de Tenerife han llegado otros 82. Es la tercera embarcación en dos días. En total 79 a la Gomera, 59 a Tenerife, 13 a Cartagena. Son más de 230 inmigrantes en 48 horas. Y hoy ACNUR dice esto es solo el principio porque el número de refugiados va a seguir creciendo pese a haber tocado ya máximo histórico como consecuencia de guerras y de cambio climático. El número de personas que se han visto obligadas a abandonar sus casas en el último año ha alcanzado una cifra histórica. Más de 37 millones de refugiados y desplazados en el mundo. Los motivos, los conflictos armados y el cambio climático. La competencia por unos recursos cada vez más escasos, el aumento del precio de los alimentos y la degradación del medio ambiente han afectado sobre todo a los países más pobres. Son datos que se extraen del informe que acaba de presentar ACNUR en Londres, en el que asegura que los afganos y los iraquíes representan la mitad del colectivo mundial de refugiados. En total ACNUR atendió en 2007 a 25 millones de personas, dos millones y medio más que en 2006. Y hoy el Parlamento Europeo debate la polémica directiva de retorno de los inmigrantes sin papeles. El nuevo texto incluye el internamiento de inmigrantes indocumentados hasta 18 meses o la detención administrativa es una norma que ha provocado fuertes divisiones y que se votará mañana, entrará en vigor a los dos años de su aprobación.